Vale, vamos. Vale. Necesita purificarse. Ven, niña. Ashley, ¡corre! ¿Estás bien? ¡No puedo! Hay que irse. No me jodas. ¡Ya está! ¡Pues corre! ¡No! 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 ¿Por poco? Sí. ¡Suscríbete! Dona esta lucha fútil. Entrega tu cuerpo a la voluntad de nuestro Dios. Eres un misionero terrible. Oh, Todopoderoso. Dame fuerzas para aplastar a tus enemigos. Hijo de puta. ¡Asdi, corre! ¡Vale! ¡Hasta luego! Dios, te agradezco tu regalo. ¿Quieres jugar, Sucio? ¡Jugremos, Sucio! ¡Aquí, Sucio! ¡Leon! ¡Leon, corre! ¡Esto se viene abajo! ¡Leon, deprisa! ¡Leon, deprisa! ¿De nada? Gracias.